La activación de los receptores CBR1 en el hipocampo inhibe el GABA y también, digamos, interfieren, o sea, tienen interacción con el sistema glutamatérgico. Tanto estas acciones, o sea, lo que van a llevar es alteraciones de la memoria, alteraciones de la consolidación de la memoria, de las funciones asociativas y la producción de síntomas psicóticos en el caso de la activación de los receptores CBR1 en el hipocampo y la inhibición del GABA. En el caso de la interacción de los receptores CBR1 con el sistema glutamatérgico, lo que va a ocasionar es una desregulación de la activación periódica en estructuras tales como el hipocampo y la amígdala, produciendo trastornos en el aprendizaje, en la memoria, que está relacionada con el hipocampo. Otra explicación, o sea, que se podría dar con los síntomas psicóticos, es que el THC disminuye la liberación del glutamato, generando síntomas psicóticos en individuos tanto normales como en aquellos individuos vulnerables.